Tigre, tienes que decir tu once ideal de jugadores que viste. Facilísimo, vean el arco. Iker Casillas, el mejor arquero de la historia, indiscutible. Por derecha, Dani Alves. Voy a ver con dos centrales, que son Sergio Ramos y voy a poner a Maldini. Que no es central, que voy a poner a Maldini, no me importa. Solamente para poner a Roberto Carlos por izquierda. Voy a ver con un volante de marca, un perro de presa. Claude Anaconda Makelele. Porque es que a la gente se le olvida que hay que hacer equilibrio y hay que marcar. Voy a jugar con dos abiertos, Ronaldinho y Messi. Voy a jugar flotando, Diego Armando Maradona flanco sin compromiso de marca. Y adelante el fenómeno Ronaldo y Cristiano, no es más. Uy no, pero ya mucho nivel. Pero y los vean todos. No, y ese equipo no inicia el partido y ya van 10 goles. Por eso, papá. Y ojo, está equilibrado porque tiene buena marca. Buena marca. Usted puede ser 4-1 por Makelele. Claro. Después pone 3-2. Claro. Listo, eso era todo.